Dale me gusta este contenido, tenemos un invitado, un excelente invitado, José Ángel, introduce, introduce el invitado. Me encanta introducir, y más bien de que se va a reír, se va a gozar, porque él es muy repentista, tiene una gracia de sacar de la nada una sonrisa en cada uno de ustedes. Entonces, si lo siguen en las redes sociales, ven esos videos cocosos, ya sea con animalitos o con personas, cuando se le cambia la voz, ese es él, sí, con animales, hasta ahí. ¡Bienvenido al Pío! ¡Uepa! Claro, yo soy de Santiago, pero esos videos son con animales, a veces son con primas, dependen, es contenido explícito. ¡Ay, Dios mío! La primera pregunta para nuestro amigo acá, ¿cómo tú te sientes? Todo el mundo dice mal tu nombre. No es Pío, no es Pío, es Pío. Es Pío, es Pío, pero solamente lo dicen mal los que son gays y bueno. Pero yo lo dije bien. ¿Tú lo dijiste bien? El Pío. ¡Wow, me confundiste! Yo siempre digo Pío. No, ellos dicen Pío, pero no, yo no le paro a eso porque son las personas de Santo Domingo que no me seguían de antes, que como en las redes no se pone acento, no saben que es Pío. Es como un acento que importa. Claro, entiendo que me paguen y el nombre del cheque esté bien, a mí no me importa cómo me digan. Pío, 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 dicen los pollitos, y como tú dicen, Pío. Es Pío, amores. Es Pío. Pero te estoy jodiendo. Pío, 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 dicen los pollitos. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Yo tengo una relación de amor-odio con Pío porque recuerdo que en un momento Honey entró a la cabina del programa donde estaba Pío y lo besa. Dí la verdad. Y luego yo me toca venir a esto en el radio y Pío también a hacer el programa completo. Y cuando entrevistamos a Pío, yo estaba en contra de ese beso de Honey con Pío. ¿Y por qué? Porque yo entendía que Honey es Honey. Y había que besarte a ti. Y Pío es Pío. Lo que pasa es que Honey es una miel. También los celos me... Yo lo sé. Honey es una miel y aquí tenemos una melaza. Entonces yo tenía que decidir entre miel y melaza cuando yo llegué. Mira, y besa bueno, Honey. Yo no sé, la verdad. Fue un pico muy rápido, Honey. Tenemos que refrescar eso. Fue un pico de gas. Estaba muy nervioso. La gente no lo cree eso. Tienen que venir con lengua ahora. No, no, no. O si no lo hago con Jelly aquí en vivo. Jelly, claro. Vamos a crear eso aquí en la empresa. En la empresa. Ni siquiera recuerdo la textura del labio de Honey porque estaba muy nervioso. Si me ven aturdida, o sea, yo... Pero bésalo. Yo estaba en el baño. Yo voy y salgo. Usted sabe que uno hace una pausa. ¿Lo viste? El baño estaba abierto. ¿Qué pasó? Y yo entro con toda mi confianza y me encuentro a Pío orinando. Y eso me tiene a mí... ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Como la cámara. Continuar con este... Así, como la sombra. Así que peló la cara ahora. Claro, le digo a Doña Reyita, pero por Dios, ¿por qué no me lo dijeron? Entonces, ¿tú entiendes? No me hagas que yo me soñé con él. No, no fue eso. A mí se me ha olvidado por eso. Queda igual, porque él se queda igual, porque por lo menos disimula, suelta. Yo comencé a jalar para atrás. Él se sacudió en la espalda. No, yo me quedé así para caer, por eso estoy todavía como... Guau, se quedó, se le hizo la boca agua. Sí, sí. Otra cosa. Aparentemente. Lo que pasa es que Gary... La boca, la boca. Gary quería... Lo que pasa es que Gary quería pasarme por las almas cuando yo llegué. Yo llegué nuevo. Y en el open mic, en la conferencia, me dice Ariel, ¿alguien quiere conocerte? Y yo, ¿quién será? Viene Gary, me lo presenta. Él es Gary. Ahí sí. Y Gary me dice, yo me sueñé contigo anoche. O sea, yo no había entrado aquí, ya yo tomé los sueños de él. Porque te habían publicado y quizás lo publicaron tanto y te promocionaron tanto que apareciste cocinándome sin camisa en la casa. No, alguien que ha llegado del supermercado. Oye, el beso de Jolene. ¿Cómo fue? El beso de Jolene, así, pero así. ¡Ah! ¡Ay! ¡Espérate! ¡Ella en tu agua! ¡Espérate! Ey, eso fue una chuliada. Pero si ella se entregó, ese baño hizo magia. ¡Ese baño hizo magia! No, ya yo puedo irme de aquí. Ella se entregó de Acapulco, Cuerpo y Alma. Ahorita ni la cogió la foto. Señores, para los que están escuchando, Yelidad Mejía, la gran maestra, acaba de besar a Pío en mis narices. ¡Otra vez me lo hace Pío! Estoy muy harto ya. Tú estás soltero, ¿verdad? Sí, yo estoy soltero. ¿Por qué? Gracias a Dios. Porque quiero ser feliz, la verdad. Y a mí no me gusta que me moleste mucho. ¿Soltero para las redes o soltero en la vida real? Soltero siempre. Ah, sí. ¿Quién hijos? Nunca solo. No, no tengo hijos todavía. ¿Qué edad tú tienes, perdón? ¿Cuánto tú crees que yo tengo? Tú tienes como 27. ¡Ay! Todo el mundo siempre me ha hecho menos. Pero no, no son 27. Claro. ¿Cuánto tú tienes? ¿Cuánto tú crees? Tú como 31. 30, 29. Sí, 30 y pico. En enero yo acabo de cumplir 37. ¿37? ¿Qué? Ya lo sabes. ¿Cuál es la fórmula para tu mamá? Yo no sé. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es tu mamá? No, yo vivo aquí solo. ¿Vive aquí? Yo soy un indigente aquí. ¿Vive vecino? ¿Yo vivo solo? ¿Yo soy tu vecino? ¿Vive vecino? Claro. Yo no sé cuál es la fórmula. Mi abuelo está en San Juan de la Maguana y tiene 103 años. Ok. ¿103? Y no lo aparenta. Digo, en San Juan son inmortales. ¿Tú tomas alcohol? Yo no tomo alcohol. ¿Te trasnocha? Sí, eso sí me trasnocho. ¿Tiene mucho sexo? Escribiendo. Sí, de vez en cuando. Ok. A veces con alguien, a veces yo solo. Ok. Depende, depende. Ahí está la fórmula. Te entiendo, Pío. Pío, mira, estás por segundo año consecutivo nominado a premio soberano en la categoría de stand-up comedy. Ahí sí. Aperturaste la categoría porque fuiste el primer nominado el año pasado y ahora repites junto a uno de tus compañeros, a varios de tus compañeros, el mismo Ariel Santana. Ariel, sí. ¿Cómo te sientes con esta nominación y con los compañeros que te tocó estar nominado? Yo me siento muy bien porque yo tengo tres años solamente siendo stand-up. Porque fue cuando, un año antes de venir aquí a Santo Domingo y yo estaba, ¿qué te digo? En Santiago, de venir de Gurabo, de estar en mi habitación haciendo videíto con un teléfono o una mini laptop y de repente estoy ahí en Santo Domingo, en los soberanos nominados, estoy con los comunicadores maduros. Pago, pago. Mira cómo estoy aquí en la aldea del sonido, un programa súper pegado. O sea que ya yo... Chulíate con la gran mamita. Claro, primero fue Johnny, ya esto va a ser Gary también. O sea, yo entiendo que la vida me ha dado más de lo que yo merezco. O sea, la vida me está dando cosas que yo ni siquiera la estoy esperando. Mira, en ese mismo sentido, cómo te sentiste cuando fuiste a Nueva York y a la parada dominicana y todo el mundo se volvió loco contigo, ese amor, esa receptividad del público allá. Claro, y la gente te da abrazo en inglés y tú dices, wow, son diferentes. Es muy chulo, de verdad que sí. Yo me sentí tan comprometido con la empresa y con Nueva York que dije, no, no me voy a quedar. Porque mis planes eran esos. ¿Quién me va a quedar? ¿Quién me va a quedar? ¿Dónde está la Pío Pío? Pero yo la vi allí ahorita, entonces era un problema. No, no, jamás. Y luego fuiste para el Garden. Sí. A lo que en el Garden también estabas allá, fue parte de los talentos que estábamos compartiendo. Me estoy colando, me estoy chin a chin. Está chin a chin ahí, ¿verdad? Pío, tú sabes que ahora tienes un nuevo reto. Empezaste el año con la producción de Los Hediondos. Sí, claro. Los Hediondos, un espacio aquí que ha tenido un éxito, que ha callado bocas. Pero cómo se te ha dado, yo no sé, tú no habías sido productor, tú eras talento. Yo siempre produzco lo mío, pero no para otras personas. No para otras personas. Y ponerte con talentos quizás diferentes y que no conocías o habías trabajado con ellos. ¿Cómo se ha dado eso? Bueno, Santiago me llamó un día. ¿Tú sabes cómo es Santiago? Te llamó a la una a la... A la otra mañana. A la otra mañana. Y me propone ser productor de Los Hediondos. Yo Los Hediondos. ¿Y cuándo arranca eso? Pues yo se me dé el lunes. ¿Y cuándo? Y por ahí es viernes. Un ejemplo. Entonces, él me dice que él confiaba en que yo podía hacer ese trabajo, el de la producción, de los muchachos. Y como yo, no sé si es mi olor, pero yo vengo también de barrio. Ok. Y él quería algo como así, como súper barrial. Y yo trabajaba en un programa en Santiago que era así, como para ese tipo de público. Random así. Yo dije, pues bueno, vamos a lanzarnos, vamos a hacerlo. Yo tengo pensado, o lo que tengo en mente es hacer mi propio proyecto de humor negro, que es lo que yo quiero hacer, que es lo que yo siempre hago. Pero yo dije, en lo que yo empiezo mi proyecto y hago las dos cosas simultáneas, también yo puedo producir Los Hediondos. Y aquí estamos tirando el pleito. Y en tu dinero. Estamos tirando el pleito, claro. Y te desdobla también. Me desdoblo. Y de vez en cuando también aquí, roto en la empresa. Ya Mariachi no es el único ping-pong. Ya también yo a veces estoy en la aldea, a veces estoy en Los Hediondos, a veces salgo allí. Y también estoy aquí. ¿Qué te digo? Es difícil trabajar con Mariachi. Dirigirlo. No, no, no. Para mí no es difícil, la verdad. Difícil es si tú le creas lo embuste que él dice, pero yo no. Y con Mami King, Mami King. Es difícil trabajar con Mami King, porque Mami King es una figura controversial. Mami King es muy, ¿cómo es ella? No, y tú supieras que Mami King es un almedio. O sea, ella es controversial y todo eso, pero cuando tú la conoces, te das cuenta que es una muchacha, o sea, es como un niño. Mami King es muy, ¿qué te digo? Muy dosis, se deja llevar. Con nosotros no tiene ningún tipo de problema. Ella discute, se exalta, tiene un bate allá abajo en el vehículo y quiere a todo el mundo darle un batazo y todo eso. Pero en realidad uno la quiere mucho. ¿Ella escucha la ciudad del productor, lo que el productor quiere, lo escucha y lo lleva a cabo? Ella lo escucha y a veces se pasa. Yo le digo, mira, tú mencionas esta parte, pero tú te cuidas. Y ahí yo le pongo que se desplaza. Yo le digo, mejor todavía. Yo no quería que llegue a ella. Una cosa, una cosa. Vista en Casablanca va a ser parte de los hediondos. ¿Cómo te sientes? ¿Qué? ¿Va a ser parte de los hediondos el maestro? ¿Cómo te sientes con eso? Bueno, yo me siento súper contento de verdad, porque el maestro luego que lo botan de Generación a los foques, me imagino que necesita otro espacio donde está. Mira acá, ¿lo de ustedes fue montado o fue real? Exacto. O sea, tú le montaste pila, él cogió la presión. Fue real. Fue real. Pero tú sabes que yo no soy de controversia ni de problema, pero quizás porque tú me veas a mí, yo no soy un maíz porque tú me vas a comprar de grano. O sea, lo que pasa es que... Exactamente. Te lo digo, te lo digo porque quizás... Oye, ¿qué sucede? Quizás el maestro piensa como uno es comediante y uno siempre está chilling y siempre está relajando, uno como que puede dejarse su gestión a la cualquiera. Claro. Entonces, él dijo que el programa, no es que el programa, porque tú puedes decir que no dabas risa o que no te gustaba, eso es normal, pero él dijo que nosotros no servíamos. Y en ese momento teníamos un choque, estaban promocionando, y yo dije, yo no puedo dejar que una persona de la misma empresa esté tirando mi trabajo por el suelo, porque quizás la gente que quiere comprar una taquilla que no ha ido, dice, pero yo no voy para allá porque los mismos que trabajan allá dicen que ellos no sirven. Exacto. Y él nunca ha ido a un show, tú no puedes opinar así de algo que tú no conoces. Entonces, yo le respondí en el open mic y a él no le gustó que yo le dijera la palabra estafador. Que prometí, nunca decirle más estafador. O sea, estafador, yo nunca más le diré a usted, Cristian, oye, cero estafador. Nunca repetiré estafador. Que por cierto, ir a un show de los muchachos, tanto de Starling, del mismo Miguel. Elías Cerullo. Elías Cerullo. ¿Ustedes han ido? Yo he ido y me he privado. Entonces, este... Ahora la verni, que ese también está. Pero ir juntos, Ir juntos y salir privado. Entonces, mi risa, que es muy escandalosa. Vulgar, grotesca. Grotesca y vulgar así. En todo el... Era muy chulo. Ustedes se lo estaban gozando. Y gozaban, se besaban abajo de todo. Es orgánica. 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 Porque desde que uno entra, uno va gozando con la armonía. Y el público también es genial. El público que consume el stand-up que se está haciendo en la República Dominicana, se lo goza. Se lo disfruta. Y que uno los vea ellos aquí, ahí afuera, hablando y la hacerse. Pero como que la hilaridad, como pararse en una tarima durante más de media hora, una hora, vamos a poner, y que ellos seguían y seguían y uno se reía y ellos seguían. O sea, es increíble. Para hacer eso, hay que nacer con eso. Y no solo eso. Tú naciste con eso. Tú eres el stand-comedy hecho gente. No, yo nací con eso y con el condón umbilical. Pero no solamente eso. Sino que uno tiene que a veces... No, tú mismo sabes que ya tú subiste, que no es solamente de que subí a comenzar a hablar y pararte. Tú tienes que hacer un guión, tú tienes que probar los chistes, ir al comedy, probarlo con la gente, a ver si se ríen, hacerle modificaciones. A veces a las 3 de la mañana está la gente durmiendo, por ejemplo, Gary abrazado con otro hombre, cada quien en lo suyo. Y tú celoso. Y yo estoy en mi casa escribiendo un chiste a las 3 de la mañana y ensayando cómo yo lo voy a decir en la tarima y la gente piensa, ah, eso es muy fácil subir a hablar. Alotó el paquete. Alotó. Entonces, tú te das cuenta ya que es un trabajo que hay que realizarlo y probarlo. Y que a veces lo que tú crees que va a impactar no impacta nada. No, hay que quitarlo después. Ajá, entonces lo quita. Dices una tontería como para proseguir y eso es lo que a la gente le gusta. Bueno, y ha impactado tanto en la sociedad que vimos como se aperturó esa categoría como este año. Entonces, reaperturan una categoría que tenía años cerrada que era la de espectáculo de humor. O sea, que el humor realmente ha impactado. La gente lo está consumiendo. Los shows están toda la semana. Estamos llenando el escenario. Lo más rico de eso es las malas palabras que ahí se permiten. Exacto. Excelente. La cuarta dosis, ¿por cuánta dosis va? La cuarta dosis, hicimos dos años de cuarta dosis. Fue una iniciativa de Randy de llevar el stand-up comedy por todo el país. Yuvelina fue parte de mucho de la cuarta dosis. Y lo hicimos en Santiago, lo hicimos que en Baní, que en La Vega, que en San Francisco, que en Punta Cana. ¿Y la gente? Y la gente iba siempre, o sea, lleno. Full, full. Hicimos el circuito, Puerto Plata, y aquí lo hicimos varias veces para eso, para llevar stand-up por el país. Y fue como un circuito y fue muy chulo. Sí, porque lo que pasa es que quizás la cultura del stand-up aquí no lo consumía una masa tan grande, pero uno pensaba que era así. Pero cuando tú vas y ves que se repite y se repite por el país, es decir, que hay una cantidad que sí consume lo que ustedes están haciendo. Sí, desde que yo vi que es Randy y mi manager la consumía, digo yo, pero hay una masa grande consumiendo esto. ¿Estás conforme con tu trabajo como productor o extrañas aquella parte de talento? Bueno. De ser producido. Mira, yo también voy, o sea, yo extraño lo de talento porque yo sé que yo puedo dar muchas cosas y tengo muchas ideas que yo voy a realizar. Lo que pasa es que hasta que tú no la realizas nadie la va a entender. Están en mi cabeza y yo la voy a realizar en algún momento. Pero me siento cómodo con lo del productor porque yo decía, guau, yo trabajaba en Santiago tres horas en la mañana en un programa de radio. Luego de ahí bajé al Open Mike que eran dos horas. Estoy trabajando menos y cobrando más. Exacto. Entonces ahora estoy en los idiomas que ni siquiera hablo y estoy cobrando igual. Pero al menos te escuché un día que estaban hablando creo que de los tenis y yo iba privado. A mí me encantó que tú estuvieras en los idiomas. Y te toca hoy estar también. Hoy me toca porque yo soy como un tiriti y entonces hoy falta Nabil y falta mariachi y entonces hoy yo tengo que, estoy en un dilema porque tengo que hablar mucho en bute o tengo que no hacer nada. Mira, hablar mucho en bute porque eres habladorísimo. Debió de estar... Yo creo que todo el espectáculo que están ahí de humor lo merecían. La cuarta dosis no sé, nunca he visto como personas, miembros de acroalte así como que vayan a ver a nosotros. Quizás ellos no tienen el conocimiento pero estoy conforme con lo que están. Tranquilo que ellos de hecho no van a nada. A ellos hay que enviarles las carpetas. No, no te equivocas. Hay que mandar las cosas. Hay que mandarse tu carpeta. Te equivocas. Y hacerle un sancocho de vez en cuando. Sí, exacto. Pío, cuando tú viniste a la capital, cuando me queraste para acá, se te hizo muy difícil adaptarte al sistema porque yo conozco gente de allá. De pueblo, de pueblo. Qué difícil adaptarse aquí. Y tú que estabas muy estable allá también. No, lo tapones. Yo desde que cruzo el peaje voto la I, cojo la L, en verdad, en verdad. Cojo las técnicas de aquí y ya nada de eso. Digo que hoy yo recibo a Eño. Tú sabes, para irme mezclando. ¿Qué mujer te gusta más? ¿La de aquí o la de Cibao? La verdad, la del Cibao porque tú sabes que la mujer del Cibao hay que decirlo aquí en cámara. ¿De por qué tú me besaste y ahora me saltas con eso? Tú lo besaste. ¿Ahora me vas a saltar con eso? ¿Tú tienes familia de Cibao? No, Yelida, tú fuiste al baño, viste algo y ahora vine y lo besaste. Yelida, de verdad, tú eres de las pocas capitaleñas que pareces del Cibao. En serio. ¿Por qué? Porque la mujer del Cibao, no sé, es como diferente. Lo que pasa es que a veces hay que no dejar hablar como dicen. ¿Tú sabes? Por la I. Por la I, pero no importa, yo soy de allá, no importa que me metan la I. Yo voy a meter otra cosa, como quieras. No es el importante. No importa. No importa porque... ¡Ay! Claro. Entonces, en todos lados hay mujeres bonitas, pero yo me he dado cuenta que la mujer del Cibao es como más, no sé, más chula. Hubo un meme que se hizo muy popular en pandemia del acento cibaeño, de como que, ay, dímelo, como hamburguesa. Han baguette. O sea... Claro, dime Christian Casablanco, por ejemplo. Ya doy un ejemplo. Exacto. Es chulo. Señores, cuando usted coge ese peaje para el cibao, que coge la línea, como dicen, yo automáticamente cambio el chip, música típica que me encanta, se disfruta ahí la gente en el cibao como en cualquier parte del país. Y cuando tú sales de la capital, te reciben con mil amores. Si tú pasas por una casa te brindan comida. Exactamente. Aquí en la capital no. No, aquí no. Yo estaba el otro día por los minas buscando una dirección. Hay que comprarle la comida. Hay que comprarle que no le esconden. No, que yo... Y el idea en Baja Locardero cuando... Que tú estabas en los minas, ¿qué? Personas de preña, Santiago? Porque somos así de chéveres, de chulos. Pero, por ejemplo, estaba en los minas el otro día y veo un niño y entonces le digo, ¿dónde te quedaste al sitio? Y él me dice, es ahí. Yo tengo rato buscando la dirección. Y digo yo, gracias. Y dice, gracias, no, date 50. Me dijo, un carajito como así. Y yo, wow, pero así no, salteador. Entonces, al final ahí en Santiago no, la gente todavía como que tiene esa inocencia. Esa inocencia. Y es sana la gente. Esa inocencia. Hay algunos con gripe, pero somos sanos. que es muy bueno, también tienen ustedes en el canal de YouTube de Honey. Te vi con la agua. Con agua te vi, te vi con todo. Te compras, comiendo. Claro, lo que pasa es que la abuela de Honey en Santiago vive. Es una chulería. Es una chulería, pero ella vive a dos esquinas de mi madre. Mentira. Sí, súper cerca. Eso era el destino por un niño, pero al final algo no se paró. Algo no se paró. Oye, ¿qué sucedió? Ahora entendiste. ¿Qué pasa con Honey? Que nosotros, yo quería romperle un brazo a Honey. Tú sabes que uno a veces Real, real. A veces te dicen, sí, vidas reales. Sí, tú eres el único, ¿eh? El país, el país. No, yo sé, el país entero. Pero te dicen que no conozcas a tus crushes o a tus ídolos. Porque ya luego que yo la conozco y que hemos llegado a esa confianza, tenemos el mismo manager, ya yo conozco a su abuela, ya como que estamos en un modo que se me hace difícil y yo decirle, Honey, yo quiero de cocotate. Un ejemplo, ya ahora es más difícil. Tengo que un día, no sé, dar una bebida. O la vez borraron, pero ya uña molía, no sé lo que tengo que hacer. Entonces, ya... Ya no, pasamos esa línea donde antes sí, cuando yo venía de Santiago y que venía con Uh, y Honey, wow. Pero no es que ella no sea wow, sino que ya hay otro tipo de trato. Ahora mira, tú en tan poco tiempo aquí en la capital has logrado mucho. Dos nominaciones a los premios soberanos. Claro. Te chuliaste a Honey. Pusiste en su puesto a Casablanca. O sea, tú has hecho mucho importante. Ahora chuliaste a Yelida. Ahora a Yelida te la chuliaste. Ahora chuliaste a Gary. No, eso va a ser para otro episodio porque dime, vamos a contar todo. Vamos a contar todo en el mismo. Él vuelve pronto. Atento a Chiste, has hecho más que muchos. Vamos con una llamada, vamos con una llamadita con Pío. Sí, claro, vamos con la llamada, claro. 809-566-9393. Preguntas para Pío. Adelante. Cariño, pregunta lo que quieran. Hello. Hola, buenas tardes. Hola, me encanta Pío. Fui un stand-up de Carlos Sánchez y estuvo... El tipo es un cerebro, es brillante, de verdad. Y sigue pa'lante, muchachito. Tú vas... You rocks, como dicen los gringos. Ay, gracias, amores. Qué bien, qué bien. Adelante, hello. Baja el radio. Baja el radio. Adelante, hello. ¿Qué? Tú, balón, no, tú, mi idiota. ¿Qué tú haces? Eso no lo ha habido a mí invitando a una búsqueda de la piel. Hello, dímelo. Iván. Iván. Diga. Oye. La rigola. Pío. Uepa. ¿Cómo era porque decíamos allá? Los quiero muchos y nos vemos todos. Los quiero a todos. Los seguidores míos vienen de atrás, tú sabes. Prima mío borracho, dale. Adelante, pregunta para Pío. Adelante, adelante. Hello. Hello. Saludos de este lado, Antonio de Gascua. Hola, Antonio. Diga, Antonio. Yo soy un fiel seguidor del ex programa que tenía el Caballero de Santiago. Pero mi pregunta es esta. Tú no tienes algún proyecto, a lo mejor que no piensa meterte en un rincón en uno de esos programas. Porque usted tiene 88 programas y yo creo, viejo. Porque tú, aparte de todo, el que es comediante hoy en día es muy intelectual. Tiene que leer. Tiene que estar activo. Y este señor es uno de los mejores. Brillante. Entonces, yo creo como que tú cuadra en cualquier programa. Porque tú no solamente aportas lo humorístico, sino tu inteligencia también. Te doy las gracias. Hermano, te doy las gracias por haber leído el mensaje tal cual te lo mandé por WhatsApp. Muy duro. Buenas tardes. Hola. Esa es la gente mía. Hola, buenas tardes, muchachos lindos. En Santiago. Ahí está mi compueblano, mi compueblano. Pío, caramba, felicidades. Ay, gracias, mi amor. Muchas felicidades, mi amor. ¿Cómo tú estás? Sí. Mi ex suegro vive por ahí, por Gurabo también. Es decir, que somos todos vecinos por ahí, porque lo llevamos bien. Es mi ex suegro, pero nos llevamos bien. Felicitaciones. Lo está haciendo muy bien en los hediondos. Ustedes son la para. El edificio rojo es... Yo soy tín, edificio rojo. Felicidades para todos. Ay, gracias, amores. Un beso, Pío. Un beso. Igual también. Uno para ti, que pique la boca de tu prima. Hello. Sí, bueno. Pío, yo necesito que tú me preñes, hermana mía. ¿Pero para encantado o para qué? ¿Qué es lo que tú necesitas? No, no, para lo que sea. Yo quiero que salga a preñar eso allá de la casa. Yo no me la voy a llevar. Yo te la voy a dejar ahí con el tanque lleno. Hello. Una más, una más, una más. Adelante. Sí, buena. Diga. Pío. ¿Qué es lo que es, papá? Oye, ¿y qué va a pasar con Cácer, pobrecito? Yo no lo escucho. El pobre cárcel humillente que teníamos que llamar todos los días. Yo no sé, va a tener que llamar para la aldea todos los días. Claro. Exacto. Que llame para acá. Exactamente. Bueno, vamos a desearle toda la suerte del mundo al Pío de que te lleves la estatuilla. No, gracias. La que estás nominado. ¿Con quién estás ahí? Con Ariel. Ari Santana, Stanley Ramírez, Fernando Puchoy y Carlos Sánchez. ¿Tú le vas a ganar a todo? No sé. ¿Tú consideres? Sabrás. No, no, porque eso no es una competencia. Eso está entre él y Ariel. Es una competencia, pero al final de todo quiero... ¿No, Gary? ¿Sobre vos? Gary, tú sabes que te tengo mucho aprecio, de verdad. Y mira, pero se emocionó. ¿Qué se va a acabezarte? Gary, te tengo mucho aprecio. Y espero que... No sé si voy a caer contigo, porque ya en Santiago yo me lo sé a ver a un payaso y a un político. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Suscríbete!